Ahí esta grabando. Yo estoy listo. Listo y preparado, hombre. Déjame meterse al radio. Allá esta. Aquí soy Cuco Tamarindo con mi compa Godito y mi compa Gerardo Ortiz. Se aventaron unos correditos nuevos que me están pidiendo la gente. Tienen rato diciendo que grabé un video con mi compa. Aquí lo tenemos. Tranquiló la doña que le cortó el pelo, pero aquí anda. Ninguno me dejó. Puro de este, puro de esta raza. Aquí estamos de nuevo. Un nuevo corredito que se llama El Pelo Chino. Ya lo habían escuchado, pero ahorita con mi compa Tamarindo para que lo escuche raza ahí estamos. Vamos a decirme lo hacemos menos primero. Traigo una martea trincada Mi vida aprende de un hilo Son mis actividades Relacionadas con vicios Si señor soy traficante Pero soy muy productivo Mi rostro mal encachado Son mis fachas de maleante Mi presencia le incomoda Cuando llego a los lugares O sea mis alemanes O sea mis alemanes O sea mis alemanes Comandantes, generales El gobierno, autoridades Solo un coronel se ocupa Con este poder tan grande En la Perla Tapatía En la Perla Tapatía Según sus actividades Oficinas Oficinas Capitanes Empleados para el equipaje Y un equipo preparado Con sus radios En la Perla Tapatía 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 Con el cerebro alterado Con las armas por un lado Las flecheras Los rosarios Y las tondras circulando Como si estuviera en guerra Como si estuviera en guerra Y el gobierno anda asustado No se asusten Soy el diablo Solo cumplo mi tabaco Y mi gente va de frente Y así vamos coronando La risada es parpagada Y las armas apuntando Saludos pa' mi compa Carlos De rancocorredos.net Pa' mi compa Beto Sierra Que le gusta mucho el corrido Pa' mi compa el cuate De los chinos Pa' mi compa Chavo Y pa' mi compa Arley Saludos Pa' mi compa Arley Pa' Barajas Enigma Pa' Arley Pedras Mi compa Puello Lizárraga Pa' Quien más Pa' toda la clica De Petri Cuyacán Pa' toda la raza Pa' mi compa Beto Sierra Pa' mi compa Beto Sierra Mi compa Beto Sierra Beto Sierra Beto Sierra Beto Sierra Beto Sierra Chingaga Magre Y sigue las pedaceras Pa' toda la raza Que dice este Estamos al tiro Ahí quedó este Esto RECORDS RECORDS